El tema de Roche Frobenius Buenos días a todos los seguidores del programa. Hoy, en la clase de hoy, vamos a explicar el tema de Roche Frobenius para que quede claro luego la resolución de cualquier sistema de m ecuaciones y m incógnitas. Vayamos allá. Vamos a escribir abstractamente lo que es un sistema, mirenla aquí, lo que es un sistema de m ecuaciones, primera ecuación, segunda ecuación, ecuación emésima, y m incógnitas. Las incógnitas son x1, x2, xn, x3, etc., xn. Bien. No se asusten, por tanto, subíndices, porque lo único que estoy haciendo es escribir abstractamente un sistema de ecuaciones lineales. Ahora, acto seguido, pongo un ejemplo. Bien. Escribimos los coeficientes de las incógnitas. Los coeficientes son las aes, todas aes. La primera columna, aquí está escrita. La segunda columna, etc., 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 enésima columna. Luego, esta es la columna de los coeficientes de la primera incógnita que le estamos llamando x1. La segunda incógnita, la estamos llamando x2, aquí están los coeficientes, etc., etc. Esta matriz se llama matriz del sistema, o matriz de los coeficientes del sistema. Ahora, si a esta matriz la añadimos la columna de los termos independientes, aquí está puesto, entonces, tenemos la matriz del sistema ampliado, es decir, la misma matriz con una columna más. Por eso se llama matriz del sistema ampliada, o matriz de los coeficientes del sistema. Aquí está puesto, estos son los coeficientes de la primera incógnita, estos son los coeficientes de la segunda incógnita, x2, etc., aquí está, ¿eh? Y termos independientes. Bien, por construcción, por construcción, tenemos que el rango de A siempre será menor o igual que el rango de A', porque la matriz A' es la misma que la de A añadiendo esta columna nueva. Por tanto, el rango de A será menor o igual que el rango de A'. Será igual en el caso que esta columna sea con nación lineal o dependa de todas estas, de las A'es, sería, tendría el mismo rango. Y si la columna de los termos independientes fuera linealmente independiente de todas columnas de las A', de todas estas, sería, el rango de A sería menor que el rango de A', porque al ser esta independiente, el rango de A' tendría una unidad más, es decir, tendría, sería un punto más grande que el rango de A'. Es decir, que si el rango de A', el rango de A, por ejemplo, fuera 3, el rango de A' sería 4, en el caso que estos elementos fueran linealmente independientes de la resta. Bien, para que ustedes no se asusten, un ejemplo de esto, por ejemplo, un ejemplo puede ser, por ejemplo, 2x más 3y menos z igual a 1. Aquí cuando hay pocas incógnitas, en vez de llamar x1, x2, x3, se suele llamar xy, z, que ya lo saben ustedes, ¿no? x menos 3y más 4z, me lo estoy inventando, pero la marcha, no lo voy a resolver, claro, más 2, 2y menos z igual a 1. Y por ejemplo, x menos 3y más 4z igual a 2. Este sería un sistema de 4 ecuaciones y 3 incógnitas, sería, la matriz del sistema sería 2, 1, 0, porque aquí no hay x, 1, 3, menos 3, 2, menos 3, ya lo ven, 3, menos 1, 4, menos 1, y 4. Se ha añadido a la columna aquí mismo, no hace falta escribir las dos matrices. Añadido a la columna de los términos independientes, 1, 0, 1, 2. Cuando lo pongamos así, aquí siempre lo vamos a poner así, indicando que esta es la matriz A, la matriz de los coeficientes del sistema, y toda, vamos a decir que es la matriz A'. Ya ven aquí, que por supuesto, el rango de A, aquí lo escribo, es menor o igual que el rango de A'. ¿Por qué motivo? Porque el rango de A' puede llegar a ser 4, y el rango de A nunca podría llegar a ser 4, porque solamente tiene 3 columnas. O sea, que aquí pueden suceder dos cuestiones. Pueden suceder dos cuestiones. Que el rango de A' sea mayor que el rango de A. O puede suceder que el rango de A' sea igual que el rango de A. Puede suceder o una cosa o la otra. Las dos cosas no, claro. Cuando el rango de A' es mayor que el rango de A, esta columna es generalmente independiente de estas. Dicho, traslado esto al lenguaje de las soluciones, querría decir que este sistema no tendría soluciones en este caso, porque no podemos llegar a través de combinaciones lineales, no podríamos nunca llegar a este, en el caso de que fueran estas linealmente independientes de las anteriores. Y en este otro caso, en este otro caso, pues evidentemente este sistema siempre tendrá solución. Puede ser que tenga infinitas o una única solución. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando, porque esta columna depende, es decir, esta columna depende linealmente de estas. Dicho de otra forma, en el lenguaje de ecuaciones, que yo puedo llegar a estos números a través de combinaciones lineales, de X, de Y y de Z. Bien. Vamos a ver el tema de lo cheque, morro esto, para que vean. A veces las cuestiones se escriben abstractamente al principio, como es este caso, y resultan más fáciles. Bien. Entonces, tenemos. Primero, vamos a ver. Tema de lo cheque. Primer caso. Vamos a empezar por el más fácil. Que el rango de A será menor que el rango de A'. El sistema, se dice así, sistema incompatible. Significa sin solución. Por eso, es fundamental estudiar, saber, calcular los rangos de las matrices. Lo tengo en un capítulo explicado. Tengamos. Segundo caso. Que el rango de A sea igual al rango de A'. Aquí, se pueden dar dos casos. A su vez, dos casos. Que este rango sea igual al número de incógnitas. Entonces, el sistema es, en este caso, se dice que el sistema es compatible, determinado. Quiere decir que tiene una única solución. Serían sistemas de Kramer. Es decir, que resolveríamos este. En este caso, lo resolveríamos por la regla de Kramer. Y, otro caso, es que sea menor, menor, este rango, sea menor, esto significa menor que el número de incógnitas. Entonces, el sistema, por supuesto, tiene solución, porque tiene el mismo rango, rango de A es igual al rango de prima. Es compatible, significa, compatible significa que tiene solución, ¿eh? El sistema es compatible, sistema compatible, en vez de, en este caso, en vez de determinado, indeterminado. Indeterminado, indeterminado, significa que tiene infinitas soluciones. Porque, en realidad, tenemos menos ecuaciones que incógnitas. ¿Cómo se resuelve este sistema? Pues, bueno, son infinitas soluciones. Las soluciones siempre vendrán, las soluciones vendrán de la siguiente forma. En función de determinadas incógnitas. Es decir, yo, para resolver este caso, considero algunas incógnitas, las que me convengan, dependen de cada caso, las paso para el otro lado de la ocasión, las considero como termos independientes y las soluciones van a venir en función de ellas. Bien, así pues, hay tres casos. Sistema incompatible. Sistema compatible determinado. Y sistema compatible indeterminado. Aquí lo voy a poner bien claro. En este caso, solución única. Solución única. Por la regla de Kramer. Y aquí pongamos infinitas soluciones. Que también se podrán resolver por Kramer, pasando una serie de incógnitas como términos independientes. Y entonces las soluciones vendrán en función de esas incógnitas. Bien. Dicho esto, esto es fundamental entenderlo. Dicho esto, y explicado esto, y entendido bien esto, en el teorema de Rechon-Ferrobenius, ya podemos resolver cualquier tipo de sistemas de ecuaciones. De n ecuaciones con n incógnitas. No tienen por qué ser cuadradas. Es decir, no tienen por qué ser el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Esto es lo que se llama un sistema cuadrado. Por ejemplo, puede haber más ecuaciones que incógnitas, puede haber más incógnitas que ecuaciones. O puede haber el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Bien. Entonces, en las dos próximas selecciones, o tres próximos capítulos, haré únicamente ejercicios para resolver sistemas de ecuaciones. ¿De acuerdo? Y luego, pasado esto, haremos problemas de sistemas de ecuaciones con parámetros. Es decir, introduciendo parámetros en las ecuaciones, veremos cómo se discute y se resuelve este sistema en función de esos parámetros. Bien. Dicho sea esto, dicho esto, que pasen buenas tardes y... si se pasen bien. Dejo un momento la pizarra para que la vean ustedes congelen la pizarra. ¡Gracias!